No te vayas nunca atrás, hasta ahí es la verdad Aguántate, hasta ahí Aguántate, no te vayas nunca atrás Yo sé que él va a seguir Trata de no caer después, chichón, para que no te quite Brinca, chichón, bríncalo, suave No, no morráis, chichón, ahí, 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 no Ahí, ahí, vótale esta un boquete grande